Leonardo Silva Revisorio 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 Yo quiero compartirles brevemente sobre la importancia de la educación en un país como Guatemala. Y al hacernos la pregunta sobre si funciona o no el sistema educativo que tiene Guatemala, yo he dedicado los últimos 13 años de mi vida a investigar y analizar precisamente eso. Y lo único que me he dado cuenta es que no, que es un sistema que mantiene y que promueve y que genera cosas así como resultados estadísticas para fines que no son realmente útiles para la persona, en este caso para las niñas y para los niños de mi país. Entonces, hace 10 años la intención era trabajar desde mi colonia, desde mi barrio, pues cuando creces en una colonia y en un barrio, como los barrios y las colonias de Guatemala, vos cuando sos niño y cuando sos niña lo que querés es divertirte, querés tener acceso a cosas alegres. Y en un país como el nuestro, el crimen organizado, la droga y tanta cosa, la violencia y todo lo que nos inyectan los medios de comunicación, el sistema, el control, la opresión, el miedo, te vuelven invisibles. A tal punto que los miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres guatemaltecos, no tienen la menor idea de qué puedan hacer con sus vidas cuando llegan a la mayoría de edad. Es un sistema bien complicado porque los 18 años se mantienen invisibles y te exigen a los 18 años empezar a ser productivo. Y no tienes ni la menor idea de cómo hacerlo. Menos si venís de la periferia y menos si sos resultado de un sistema público que no responde a tus necesidades inmediatas. Ahí surge la idea de los patojos. Cuando yo era niño, en esa colonia fui feliz. Entonces yo tenía dos espacios seguros. La escuela pública, porque afortunadamente pude ir a una escuela pública, donde no aprendí nada sino estaba seguro porque estaba adentro. Y la segunda escuela, la calle. Ahí fue donde me formé y me sigo formando. Entonces la parte de la autodidacta y la autoformación que estamos promoviendo como ciudadanos y ciudadanas responsables, cuando te heredan un país que vos no pedís, ustedes vieron el país como… Yo nací en el 83. Diez años después me di cuenta del país y yo no quería un país así. No me gusta. Amo a mi patria. Estoy dando mi vida para mejorarla, pero no me gusta cómo me la entregaron. Me la dieron violenta, me la dieron agresiva, me la dieron corrupta, me la dieron fea. Aquí se discrimina todos los días los colores de piel. Aquí se separa, no se une. Aquí no se dignifica a la persona. Y si el sistema educativo de mi país no dignifica a la persona, yo no puedo ser parte de él. No quiero ser parte de él. Y de nada sirve tener tus procesos de formación académica si al final tu dignidad y la oportunidad de ser libre no se te permite. Los patojos somos sueños e ideas en acción. Sueños e ideas en acción. Desde la calle. Enfrentándonos a los sistemas donde a mí se me sacan porque son muy incómodos. Porque pregunto mucho. De hecho en la universidad me expulsaron, yo estaba estudiando psicología clínica y me expulsaron porque preguntaba mucho. Entonces hace 10 años regresé a mi barrio y me di cuenta que con los amigos y amigas con las que crecí ya no estaban. Unos estaban perdidos para siempre, otros estaban invisibilizados y otros ya sabemos la historia. Drogas, crimen organizado, desempleo y bueno, sueños truncados, estadísticas más, números más. Entonces sentí algo interno. Yo ya tenía mi trabajo, ya sabía exactamente qué ropa, cómo me iba a vestir, a qué horas me iba a levantar, qué iba a terminar. Ya tenía una agenda de mis próximos 50 años y lo detesté. Y me di cuenta que el país necesitaba en ese momento una propuesta distinta. Y empecé a conocer diferentes partes del país, viajé con la idea de que me iban a asaltar y que iba a ser violento. Y no, me puse mi guitarra y me fui y no me pasó absolutamente nada. Y empecé a cuestionarme y ahí viene el primer elemento del patogismo. El cuestionarte todo. La generación de una pregunta y de respuestas colectivas a partir de un diálogo libre, diverso y creativo. En donde los colores, los olores, las texturas sean todos iguales. En donde ya no importa de dónde venís, ni qué tenés, sino importa dónde vas y qué puedes llegar a hacer. Este país es un país hermoso y no podemos tolerar generadores de opinión diciendo que no lo es. Por supuesto que tiene deficiencias y uno es el sistema educativo y es lo que yo vengo a hablar. Eso hay que reformarlo ya. Y hay que establecer metodologías alternativas en donde la persona pueda ser la única responsable de su propia historia. No es lo mismo estar en Jocotenango que estar en la ciudad y que estar en Nevaj. La educación guatemalteca no respeta y no responde la diversidad de nuestra patria. Y todo, por ejemplo, la charla pasada de droga, la cuestión de la violencia, la desintegración familiar, el odio, la discriminación social, étnica, económica. Eso es lo que tiene para ofrecerle a los niños y a las niñas si bien nos va. Yo le dije a mis papás que necesitaba el garage de mi casa, una vez había renunciado a todo lo establecido y desde ahí iba a empezar a trabajar en mi colonia. Hace 10 años mi objetivo era transformar mi colonia y construir un espacio en donde los niños y las niñas tuvieran la oportunidad de ser precisamente niñas y niños. Y empezamos con tres, cinco. Y fuimos rescatando la colonia y fuimos aprendiendo colectivamente y nos dimos cuenta que cuando decía yo la palabra estudiar, los niños ven. Ahí me di cuenta que lo primero que la niña y el niño me comunicaron era que estaban tristes y tenían hambre y estaban enfermos. Si el sistema no te ofrece un acceso de seguridad alimentaria y de salud, de nada sirve que vayas a estudiar o que participes en un proceso educativo. En este país el presupuesto para muchos niños es de un quetzal con 11 centavos, si bien les va a las escuelas. Cuando la educación se vuelve un privilegio, tenemos presidentes como los que tenemos ahora. problemas. Y eso no es justo y no está bien. Nosotros debemos construir un proceso consecuente y responsable desde el pasado, sin repetirlo, pero con los pies en el presente y ver el futuro. Yo no vengo a dar una charla donde me victimice y voy a criminalizar la historia de mi patria. Yo vengo a hablarles sobre la importancia de activarnos a diario y hacer todo lo que podamos hacer a nuestro favor para que colectivamente vamos reconstruyendo la dignidad y la esperanza en los barrios, en las calles, en los pueblos, en las plazas, en los municipios. Para que se entienda finalmente que Guatemala, que es el corazón de Latinoamérica, puede ser el puente que conecta de manera intelectual estos dos partes del continente y no el puente que conecta de manera negativa y que sirve para que nuestros jóvenes se vayan. El sistema les ha fallado. No tienen otra opción. Entonces hicimos algo. Fuimos construyendo un pequeño espacio chiquitito. Luego saqué a mis papás de la casa. Fuimos agarrando toda la casa. Y en menos de un año teníamos ya 150 participantes. Y empezamos a hacer improvisaciones, experimentos, errores, preguntas, tocar puertas, rechazos, ridiculeces. Entonces, a mí me ha puesto siempre el ser ridículo en puntos como este. Mientras más ridículo soy, más me invitan a estos puntos. Todo lo que ha sido quitado y lo que te han dicho a vos no lo uses, nosotros lo usamos a nuestro favor. El cuerpo, la voz, la experimentación, la improvisación. Y si hablas del corazón, no hay nada más hermoso que hablar desde tu corazón acerca de lo que te apasiona. El patojismo ahora ya no es una idea. Son un montón de acciones de manera colectiva en donde las educaciones y los otros sentires se incluyen, pero hay teoría, hay estructura, hay experimentación, hay registro, hay seriedad. Porque son más de 450 los participantes y las participantes que a diario un montón de patojos que vienen de un barrio que fuimos criminalizados. Punto rojo. Qué raro, qué irónico. Yo vengo de un punto rojo y estoy en un punto rojo. Y sueño que todos los niños y niñas de mi país puedan salir de esos puntos rojos y venir a estos puntos rojos, porque es posible. Y no porque, ah, no, lo podemos hacer. Diez años de rechazo y de lucha organizada, no negativamente ni esas cuestiones de lucha, no. Una lucha colectiva en donde más de 40 guatemaltecos y guatemaltecos jóvenes, autodidactas, artistas, locos, soñadores, enfermeros, doctores, cocineros, de todo, bailarines, todo. Nos juntamos, hicimos un círculo y bueno, vamos a entrarle duro al país. Y vamos a crear una metodología que el país pueda ofrecerle al mundo. Método Montessori, Waldorf, Acton, etc. Nosotros tenemos la capacidad intelectual de crear nuestro propio método educativo que responda a cada contexto y a cada espacio de tu país. Y es posible hacerlo. Y no necesitas ir a la U. Necesitas hacerlo. Necesitas comunicarte. Y necesitas aprender a desprenderte. Cuando uno es servidor público, la vida ya no le pertenece a uno. Le pertenece a la gente. En este caso, en mi caso, le pertenece a los niños. Creamos clínicas, comedores, centros culturales. Y en este momento, ahí hay unas fotos que no tienen orden porque a mí me gusta así. En este momento, eso que están viendo allá, es lo que este país necesita inyectar en las calles. La alegría, la esperanza, el honor, la capacidad total de decir, este país me necesita. Pero ahorita, y puedo hacer cualquier cosa, mientras más cosas positivas intentes hacer, mejor. Todo va a funcionar, todo aporta, todo hace que este proceso de esperanza para el país exista. En este momento, estamos teniendo niños con hambre y jóvenes que están cruzando la frontera y toda la problemática que sabemos. Y nosotros somos afortunados de estar aquí compartiendo ideas porque eso también es muy importante y es válido para reconstruir los procesos. Pero al salir de aquí, tenemos que ir a donde nos corresponde y activarnos desde nuestra fortaleza. Nosotros tuvimos que salir del país para ir a convencer que nuestro sistema es efectivo. Y regresamos al país. Durante ocho años, el Ministerio de Educación nos dijo, más o menos, ahí van, regresen el otro año. Entonces dije, bueno, si estos cuates quieren que construyamos una escuela, le vamos a construir la mejor escuela. Y eso hicimos. ¿Cómo? Trabajo organizado, gestión y ridículo, lo logramos. Vamos a buscar el lugar más peligroso del municipio y ahí vamos a ir a construir la escuela. Y le vamos a demostrar a la gente que donde todos pensaban que jamás iba a haber algo y siempre había estado dirigido para ser negativo. Nosotros lo vamos a transformar y lo vamos a llevar a un lugar hermoso y digno donde todos y todas quieran estar. Y lo hicimos. Rescatamos el barrio rojo. Era un basurero. Y ahora es la calle de los patojos. Tenemos una escuelona. Pero tiene de todo. Y estamos descubriendo las formas de entrar con nuestro sistema patogiano al sistema actual e incomodar a los maestros y a las maestras. Este país no está generando educadores ni educadoras. Van a pasar 20 o 30 años para que vayan a ser reemplazados los maestros que están ahorita que tienen 50, 60 años. Imagínate eso. Los niños y las niñas en este momento ya no interesan si son pobres o ricos. Tienen la tecnología y la información en todos lados. No lo puedes sentar y no le puedes decir ábrame el libro y copia tal otra y se me dice... No. ¡Se acabó! Pero vos tienes que dar con propuesta como juventud. Y los patojos, les guste o no, está funcionando. Y estamos llevando a Guatemala plataformas importantes de reconstrucción pedagógica. Y no es solo la educación, sino es una reconstrucción comunitaria. Y reconstruir tu país es un acto heroico. Y en este caso no soy yo el que la construye y lo reconstruye. Son los 450 niños y niñas que todos los días ganan sus propias batallas y tienen sus propias luchas. ¿Y saben qué? No se dan por vencido. Porque tienen la claridad de que finalmente en ese municipio existe un espacio donde pueden experimentar y equivocarse y aprender que el error es el primer paso para muchas cosas y un montón de filosofías bonitas del sur y del norte y de occidente. Jalémoslas y metámoslas en los patojos y hagámoslas para toda la mara, para toda la gente. Mamás, papás, abuelitos, cristianos, indígenas, gays, gordos, blancos, enanos, flacos, no me importa. Seres humanos que necesitan dignificarse y sistemas que los dignifiquen. Eso es el patojismo. No es una ONG que ayuda a niños pobres, no es un programa asistencialista, es un esfuerzo colectivo de recuperación de la dignidad a través de procesos consecuentes de educación. Y no vamos a darnos por vencidos hasta que este país tenga por lo menos 100 centros de los patojos. Y hagámos tres. Hace 10 años se burlaban de mí y de todo lo que hacíamos. Y está bien. Porque prefiero que hayan risas y burlas que lágrimas y gritos. Mientras más burlas y risas hay, mejor. Cada mes, cada año, cada etapa se está fortaleciendo los multiplicadores y las multiplicadoras del patojismo. De esa belleza y esa esperanza de nuestra niñez. De ese presente fuerte. Que cuando estén sentados ahí van a entender por qué están sentados. Y no solo se van a ir a sentar, porque los invitaron. Niñas y niños que van a cambiar Guatemala. Que están transformando Guatemala. Y como decimos aquí en Guatemala, sin tanta casaca. Y de ahí vienen los sueños y ideas en acción. Hablar aquí en un TED de eso es una oportunidad para visibilizar la niñez de mi país. De Latinoamérica. Y del mundo. Hoy necesitamos niños y niñas libres y dignos. Y tenemos que hacerlo. Así que tenemos mucho trabajo que hacer. Que viva la niñez de Guatemala y Latinoamérica. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.